Hola Virgo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Virgo Ciertos conflictos son absolutamente inconvenientes en los negocios Por más que la otra parte parezca que necesita algún tipo de ajuste Es mejor ir con tranquilidad Porque tú no sabes cuál puede ser la reacción De pronto te puedes encontrar con la horma de tu zapato Y lo que es peor, perder oportunidades de negocio muy interesantes Simplemente por excederte en el uso de la fuerza Acción y reacción, así es como debes conducirte Solteros de Virgo esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja Quizá tengas que darte plazos más largos antes de pensar en un nuevo proceso de conquista en el amor Porque ciertas heridas del pasado parecen no haber cerrado todavía Si eres hombre Todo tiene su momento, todo tiene su lugar No es preciso acelerar nada, no hay que actuar guiado por la desesperación Siéntete mejor primero porque eso se reflejará en tu accionar, en tu mirada, en tus palabras Cuando estés en plenas condiciones de mostrar quién eres en verdad Todo se facilitará Si eres mujer A pesar de que quizá no estés con tu mejor ánimo, no tengas la mejor actitud Habrá una persona que se interese por ti Esto ya basta para emocionarse y para sentirse halagada, obviamente Pero toma las cosas con calma, porque esta persona quizá prometa más de lo que haga Y no necesitas ese tipo de dolores por ahora, necesitas recuperarte, necesitas ilusión Búscanos en Google Horóscopo Trabajador Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Trabajador dependiente profesional de Virgo esta semana Mide bien el impacto de ciertas decisiones y ciertas acciones en el trabajo Ejercer la presión necesaria, exacta y precisa, no más Porque hay ciertas personas que podrían huir despavoridas frente a ciertas propuestas Aquello que hagas debe gozar de consenso, de aceptación de todos Que se sientan identificados para que te favorezcan con sus decisiones Parejas de Virgo esta semana, novios, enamorados, esposos Siéntanse felices, siéntanse seguros uno al lado del otro Es lo que se supone que una pareja tiene, eso es lo que deben fomentar Si eres hombre A veces ciertas actitudes equivocadas o situaciones que nos parecen jocosas y divertidas Pueden terminar haciéndole mucho daño a la pareja Por ello es mejor actuar con delicadeza y evitar ciertos comentarios que puedan Desencadenar emociones que luego no se pueden controlar Acércate a tu pareja pero para darle felicidad Si eres mujer El problema es que quizá están demasiado encerrados Algo cansados el uno del otro Se requiere de cierta renovación Nuevos vínculos, nuevas amistades O frecuentará a aquellos a quienes hace mucho no se ve Una brisa fresca es lo que ambos necesitan Mediante la intervención de terceras personas Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video